En el Día Nacional del Teatro, Enrique Pinti falleció a los 82 años. Referente del teatro argentino, el creador de salsa criolla y figura central en la época de la recuperación democrática en los años 80, estaba internado desde marzo en el sanatorio Otamendi. El Comité de Crisis informó este domingo que en la provincia hubo 5 casos de coronavirus y ninguna persona fallecida. Mientras que a nivel nacional, el Ministerio de Salud de la Nación indicó que son 818 los contagios y 5 muertes. El primer superclásico femenino por el torneo de la Primera División que disputaron River Plate y Boca Juniors en el Monumental terminó 1-1. La jugadora Villa Mercedina, Martina del Treco, anotó el gol del empate a los 6 minutos del segundo tiempo. Por el Torneo Federal A, Estudiantes empató 1-1 en su debut frente a Liniers. El verde jugó mejor que su rival y abrió el marcador a los 13 minutos del primer tiempo. La visita lo empató a los 26 también en la primera parte del partido. Entre el 28 de marzo y el 1 de abril se realizará la campaña Semana de la Donación por el Día Nacional del Donante de Médula Ósea. Habrá un puesto en la Plaza Pringles de 9 a 12 y en la Villa de Merlo será el 30 de marzo de 9 a 12 en el Hospital Madre Catalina Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!